Disculpe que cualquiermente delicado no me cago estropellé Tu gente no puede votar con mi gente Usted me dice que son tiguerones que voy a votar con mi gente El mambo pite ya pensamiento malo, pero se lo va a tomar Es un hijo que me cae de la mano, no importa a mi que tus hermanos Si afuera no le hice cual de hoy, yo me voy a un gusano Le suelto pa' trabajar, se rompe el bacano, pero la vacante Si tu pensamiento no le hiciera, busca mejor, gente no te deja pa' matarte No te asustes pa' que te vayas preparando, que me gusta ver a gente Se que estamos controlando, no me parece que los flores Y me voy a dar事 la gente que te retrouve para lo largo El padre tiene como fuente del campo y opusión que siempre viene para participar El nuevo señor, el que es mi cuerpo, aquí vamos a cerrar No hay mucha gente, el coletivo, los combates y los pa' que los rientes Es un palo pate con mis puerto, el de los controles Un santo quince con un público de en palo todo Es un palo pate con mis puerto, el de los controles Un santo quince con un público de en palo todo es un palo calentón y salió de la pantola un sed y un jugador para todo es un palo calentón palo calentón palo calentón es un palo calentón está preso en el cabello es un palo calentón o el vecino puerta de la muestra el moro para la presentación el volumen de la poringar el esquina la perla el último palo de la calle quiero en mis tabolas y a sus cuatro años todos los locos que me tienen en el 28 para menos que solo va a gustar o el coche o el coche Yo me estoy volando dentro del tiempo de naciones Yo me quedaba tabla y me quedaba en los callejones A ver que los callejones están dirigidos con él A ver que se caiga y se caiga Yo soy un hijo de 50 para el 20 Yo muerto con mis tablas de gente que vaya gente Así que yo entiendo que esta valla tan caliente Yo me mando con los colores Yo me mando con los colores Esto para los alejones, esto yo se los controlo Yo me siento quito con un poder para los colores Esto para los alejones, esto yo se los controlo Yo me siento quito con un poder para los colores Esto para los alejones, esto yo se los controlo Yo me siento quito con un poder para los colores Esto para los alejones, esto para los alejones Esto para los alejones, esto para los alejones Yo me estoy volando, este es mi barrio, mi blog, mi zona Los tigueres míos, un poder y delito mente Verdaderos tigueres, Javier Almuente, Javier Gallo DJ Mueve, la gente, lo sé, lo sé Bájame eso Estamos haciendo la baile Que lo que la gente mía Que lo que, que lo que Suéltamelo a otro de una vez A ver, le voy a arrancar Que lo que, que lo que, que lo que Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que